¿Tú? ¿Te acabo de oír rezar a esa escoria de la tríade? Solo pedía que la luz nos salvase de ellos, señora. ¡Ah, caminante! Me alegro de que te interese. ¿Conoces a la tríade? ¿Esos lunáticos que invocan las mareas del infierno? Hemos pillado a unos pocos entre nosotros, planeando a saber qué maldades. ¿El caminante? Lo juro, yo solo rezo por la salvación. ¿La salvación? Pues reza, sí. Aquí no puedo hacerlo. Vi a los débiles hacerse fuertes, como corderos devorando a lobos. Espera. Mi madre solía recitarla. Daba esperanza a nuestra familia. Antes de que muriera. Ahora muchos estamos perdidos. Pero quienes la recordamos, rezamos por una esperanza nueva. Nuestro hogar está al suroeste del pueblo. Vente a cenar. Así podremos seguir hablando de corderos y lobos. Encenderemos una vela por ti. Vi a los débiles hacerse fuertes. ¡Tú! ¡Dad la alarma! ¡El caminante está aquí! Tranquilizaos todos. Calma. He invitado yo al caminante. ¿Las qué? Somos la tríade de la madre. Lo que queda de ella. La mayoría de nuestros hermanos la han olvidado. Invitan al infierno a nuestro mundo. Nosotros queremos destruir a esos herejes, igual que tú. Sé que ha habido mucha sangre entre nosotros. Pero las mareas del infierno se están alzando, como la madre predijo. Nadie puede detenerla solo. Ni siquiera tú, caminante. Podemos decirte cómo encontrar a la tríade. Aplastar a sus demonios. Incluso robar su poder en tu nombre. ¿Qué me dices? Si quieres irte, no podremos detenerte. Eso nos lo dejaste bien claro. Yo podría probar. ¿Istel? Oh, bendita madre. Para empezar, te ofrecemos una pizca del poder de la madre. Tu herencia. Sí, claro. ¿Por qué no? Bastará con un sacrificio básico. Nada muy desagradable. Ve a buscarme un hígado de Kazra. Y procura que esté maduro. No hay poder sin sacrificio. No hay poder sin sacrificio. Tomaremos lo necesario para... ¡Basta! Vamos, caminante. ¡Vamos, caminante! ¡Vamos, caminante! ¡Hazlo picadillo! ¡Tu poder está dentro! ¡Oh, mierda, Istel! Oh, nada, ¿eh? A ver con uno más grande Ahí tienes Una simple muestra del poder que nos prometió la madre ¡Disfruta! Este es el don de la madre Letal para la mayoría Pero quienes acepten su sangre sagrada Lo sentirán despertar en su interior Sí, bueno, es el único don que pienso entregarte Si quieres más, tendrás que ganártelo Mira esto ¿Qué? No te acordarás, pero intenté matarte En Caldeum ¿Lo intenté? Me despachaste como un muñeco de trapo Me rompiste seis costillas Solo pude mirar mientras masacrabas a mis hermanos Fue una revelación Tras todo el sufrimiento que causamos Ahí estabas Mejor que nosotros Más fuerte que Elías Más poderoso de lo que incluso la madre imaginó Sí Tú eres el arma Que esperábamos crear Mataste a nuestra madre Tuya y mía Pero sé que escuchaste su advertencia Mira a tu alrededor ¿No ves que el infierno ya está aquí? Como ella profetizó Que la luz no nos protegerá Aún no es tarde para aceptar su verdad Por el bien de todos Ahora sacamos el infierno de santuario Empezando por los herejes de la tríade Yo intentaré descubrir sus planes En cuanto a ti Cono sin nuestra ayuda Rezo por que los destruyas a todos Y por cierto La marea se alzará pronto Mejor nos ponemos a ello Cuando tu misión de sus frutos Estaré en Sarvinset Lo tienes embelesado Locran tenía a la madre en un pedestal Y cuando te deshiciste de ella Te puso en su sitio Hicimos atrocidades Para que la madre salvase santuario ¿Ayudarte? Esa fue su última oportunidad De evitar que todo fuese en vano Preferiría derramar nuestra sangre por el pueblo Pero ¿qué sentido tendría? El infierno se tragará este condenado mundo A menos que sea tragante contigo Con eso sí que me gustaría ayudar Otra vez tú Apestas a azufre, amigo Una mejoría notable en mi opinión Hablas igual que Locran Por el bien de santuario No finjas que no ansías el poder Conmigo no Has aceptado el don más rápido de lo que esperaba Si quieres más La tríade te lo dará Dicen que están reuniéndose cerca del reducto de Omath Dales recuerdos ¿Caminante? Mírate Te arden los ojos como ascuas Tus poderes crecen rápido Empiezo a pensar que me estoy quedando atrás Creo que esta vez te acompañaré Matamos a unos cuantos herejes Robamos su poder Hay de sobra para ambos en el monte Cibo Nos vemos allí Hola, caminante ¿Disfrutando del calor? Son esclavos del odio Lo último que teníamos en común Murió cuando mataste a nuestra madre Vamos de una vez Mira eso Eso es una de las dientes ¡No! 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 Bendita manta es mi hija de verano. ¿Qué es eso? ¡No! ¡No! ¡Aún no estoy listo! 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 ¡Aun no estoy listo! Necesito más tiempo. 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 No para eso. 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 Necesito más tiempo. No para eso. 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 No para eso.